Hoy hablaremos seriamente del amor En este video voy a intentar llegarme a mi querida Claudia Empezamos fuerte el añito Al principio Claudia se va mostrando muy tímida Pero cuanto mas vayáis avanzando en el video Se va a ir abriendo como un regalo Osea poco a poco Empieza el año y os digo que este año Es el año de nuestra mafia Suscribiros al canal porque estamos a punto de llegar al millón Que si no vamos a ir a tu casa Y vamos a robarte La vida Claudia en el modo creativo y encima tiene la sala en publico Hombre Claudiet que tal Tu que haces aqui quien te ha invitado Bueno Claudiet Vengo hoy a hablar de un tema bastante Bastante serio A ver quien te ha invitado y porque me estas llamando De ese nombre tan extraño Claudieta Bueno Claudiet Vengo aqui a hablar de un tema Bastante bastante serio Que no me llames asi Bueno Claudia te vengo a contar un tema Un tema delicado se podria decir El otro dia literalmente pensandolo Claudiet Por que me llamas asi Te gusta ese nombre No la verdad es que no Ay Claudiet Cuida hombre que te cabes Tu si que te vas a caer Pensandolo Bueno Claudiet Lo que te iba diciendo Pensando bien el dia de ayer Reflexionando un poquito Sobre nuestra relacion Ajá Yo habia pensado En que Pues tu entre comillas asi Me tratas como si yo fuera tu heroe No? Un poquito como si fuera yo Alguien especial Para ti no? Pero especial Que me esta contando A ver Claudia Todas las chicas que conozco Se comportan asi Dicen lo mismo Pero yo creo que Es toda la verdad Osea Que tu realmente Yo realmente que? Que tu realmente Me quieres No te puedes negar Que tu viniste a mi casa Para dar celos a la señorita suisi Osea Venir a mi casa Que tu vives muy lejos de mi Pero al final has venido a mi maldita casa Vale Pero es que eso no fue por ti Ya te dije que eso era por la señorita suisi Osea Literalmente eso Ah pero Claudia Una chica que vive muy lejos de mi No suele venir a mi casa Simplemente para darle celos a otra chica Y si lo hace Pues es No es para darle celos a la otra chica La verdad Mmm No entiendo por donde quiero llegar Harta Osea What the fuck Quiero Quiero llegar A que realmente Tu a mi Me tienes en un pedestal Que En tu corazón Ocupo un sitio bastante importante De acuerdo Bueno Yo ya personalmente Esto es lo ultimo que tenia que ver Osea Que has desayunado Harta en plan No se A ver Claudia Yo hoy vengo de traje Y quiero decirme la verdad Que lo que ya me es así pesado Quiero 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 Claudius Que me digas la verdad Tu a mi me quieres o no Bueno Harta Como estas hoy tan travieso Tan lo que viene siendo Revolucionado Porque no echamos un pvp Y quien gane Le cuenta lo que siente Al otro Estarías dispuesta a hacer eso Porque Todas las veces Que he hecho eso con una chica Han terminado Como yo he dicho Que iban a terminar Bueno Que lo veremos A ver Claudius Van a ser 10 rondas Pero van a ser 10 rondas Para mi No, no, no 10 rondas para ti perdidas Dirás En todo caso Y entonces Claudius ¿Tú tienes novio o algo? Ya tener yo novio Pues mira Mira Si es que La primera vez está bien para todo ¿No Claudius? Mucho texto ¿Mucho qué? Mucho texto Mucho texto La primera vez Para mí Bueno Harta Que mucho me preguntas tú Pero tú tendrás una novieta Que mi novia hay por Instagram ¿Hablaste con mi novia por Instagram? Que no Que voy a hablar con tu novia por Instagram Que tienes novia No, no tengo novia Pero a ver No tengo novia Pero tengo mi Bueno Las cosas Que se hacen normales A los 16 ¿No? ¿Y qué se hace normales a los 16? ¿Estás seguro que quieres saberlo? La verdad es que me has dejado Me has dejado entregado Pues mira Te lo voy a contar Lo que se hace A ver Es conocer a gente nueva Y tú le dices A la A la A la chica Porque yo Yo no soy de O sea De un cargador chico La verdad Pero yo respeto a todo el mundo ¿Vale? Entonces Yo te quería preguntar Si tú tenías novia Porque te he preguntado Si tienes novio Y no sé Voy a tener yo novia ¿No tienes novia? No Oye Yo tampoco tengo novia De momento claro Porque en cualquier O sea Cualquier día La verdad Puede cambiarlo todo Pero vamos a ver Harta Me estás aquí evadiendo La pregunta ¿No? A ver Es que es lo típico Que se hace ¿No? Cuando te dicen Una pregunta Extraña A alguna chica Pues tú Mira Se la llevas ahí Por un lado Así unas catacumbas Y ya está No, no, no Pero aquí Aquí estamos Aquí estamos Contándonos cosillas Pues tú también Me la vas a contar Uy Me he matao Me he matao Me he matao Pero esa chica es de YouTube ¿Cómo va la cosilla? ¿Cómo lo? Eh Pues Puede ser Claudia Puede ser que sí Puede ser que no Pero yo te digo Que puede ser que la conozcas Incluso ¿Cómo? Puede ser que la conozcas ¿Cómo? ¿Cómo? O sea Ella no es mi novia y tal Pero Pero algo hay Algo hay Y tú puedes ser que la conozcas Claudia Puede ser ¿Cómo que puede ser? ¿Me está diciendo que tu novia es PityMR? La señorita Suisi Pero si tiene 12 años ¿Cómo va a ser mi novia? Si tengo 16 Claudia Escúchame No No es ella Pues si no es Pity María GMR Prima de shoot A ver Que María me llevo bastante bien Pero Sabes Creo que también tiene 14 años Me cae muy bien la chabala Pero No al punto ese de Hola Arta Hola Muy buenas a todos No, no, no Arta ¿Tú te crees que me vas a dejar con la intriga ahora? Después de todo O sea Ahora me lo vas a decir A ver Yo no dejo a nadie con la intriga Yo solamente estoy dándote la oportunidad de poder adivinar quién podría ser Porque yo no te he dicho nada de que seguro Pues dime quién es que acabamos antes Que no se lo voy a decir a nadie, hombre Puede ser Puede ser algo Algo puede haber Y con el Spee que te veo yo ahí muy... Yo rarete Ay por Dios ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Sería algo Algo peculiar, la verdad Un ruso con una española Sería algo peculiar Pero ruso oligón mafioso No, no Este seguro que no es Eso quiere decir O sea Has dicho que un ruso con una española ¿Eso quiere decir que es una youtuber rusa? No, no, no No, no Ojalá Ojalá Pero este seguro que no es Ya te lo digo yo Yo me llevo muy bien con ella Pero Pero ese no A ver Claudia Yo Yo te he dicho que puede haber Pero que no es seguro ¿Y por qué no me lo dices ya que acabamos? Pues antes Yo te he sido 100% sincera A ver pues entonces Te tienen que gustar un chico llamado Arta Y acabado en game O sea es que Es que a lo mejor Tú puedes decirme que no Pero es que El chat sabe que sí Arta hay más chicos en el mundo Hay más chicos en el mundo Arta Ya pero ninguno como yo Si me ganas esta ronda Te digo toda la verdad Pero Me tienes que ganar Pero toda la verdad Ser sincera Que yo conozco a las chicas Y a veces os inventáis unos cuentos Pero que cuentos Más largos que malos Que cuentos Ni que cuentos Me estás contando ¡Eh! Entonces me lo vas a decir de verdad Si voy a ganar yo la ronda Amigos Amigos El ruso puede triunfar El ruso triunfador Que ruso ni que ruso triunfador A ti A ti te gusta ¿No? Que yo sea ruso En plan No me vas a discriminar por eso ¿No? La verdad es que me da un poco igual Como si eres Polaco A ver Pero así soy más especial ¿No? Así puedes decir que No sé que Mi novio es así ¿Qué novio? Exótico Cresco en un árbol Voy con los osos Pesco con las manos No sé Eso Eso impone a las chicas La verdad A ver Arta Creo que se te está yendo un poco la cabeza Porque tú y yo no somos nada ¿Eh? No No De momento Yo no he dicho eso Yo no he dicho eso Pero yo te digo Que la chica Aunque soy ruso Se la suda bastante La verdad Se la suda bastante Hombre Al ser exótico Y un oso Protector Que me va a decir la verdad Pues a lo mejor Bueno Claudiet Entonces tú eres de las típicas chicas Que sois así Timiditas Pero Pero eso ¿No? Como que pero eso A ver Claudia ¿Me vas a decir la verdad? O te tengo que Mandar una foto De un puñetazo Bueno Arta Vamos a ponernos ahora Ya serios Bueno Arta Si que es cierto Pues que nos conocemos Desde hace meses ¿No? Oh Que mona Hemos tenido nuestras movidas Tal Con la señorita Suisi Si eh La verdad es que Muchas movidas Si También por eso He ido a tu casa Otra Otro tema ya completamente Pues ajeno ¿No? Digamos ¿Te va ajeno a la señorita Suisi O te va ajeno a ti? Pues por la señorita Suisi ¿O por qué te crees que fue? Bueno vale Vale Sigue En resumen Que nos conocemos desde hace un montón Que eres un chaval de 10 ¿No? Somos muy buenos amigos Y tal Si que es cierto que pues a veces cuando estamos grabando y tal eres un poco lo que venís siendo un ruso loco ¿No? ¿No? Pero siendo sinceros Nos diferencian muchos años y vivimos muy lejos Así que nada más Y que dos años fueran ahí En la tercera guerra mundial ¿Sabes? Del 1412 al 1800 Eso es cierto Pero ahora quiero que me digas también tu opinión sobre mí ¿Quieres que te la diga en serio? Venga Bueno pues Claudia Nosotros nos encontramos en una partida total O sea random La verdad es que yo estaba grabando un vídeo de chill En plan buscando a Gidys Que me encanta hacer Me encanta trolear de hecho a Gidys Ajá Me encontré con Claudia y tal Y bueno pues empezó Empezamos a entre comillas a ella que si trolearme Tirándome fichas Yo devolviéndoselas y tal Y bueno al final nos convertimos en amigos de internet Lo típico que tenemos todo el mundo Por ese entonces conocimos que Claudia era streamer Y claro ya empezamos a cuadrarnos mejor Porque yo era youtuber Ella es streamer Y bueno pues se formó la gozadera Que si de repente ella entró al clan de la señorita suisi Sin que yo me lo esperara Que después vino a mi casa Nos quedamos muy bien en persona Y todas esas cosas Pero sí que es cierto que Dos años Al final al cabo son dos años Eso es cierto Y que ella vive bastante lejos de mí Entonces pues es como Es como casi imposible ¿Sabes? Imposible, imposible, imposible 100% Entonces Claudia Yo simplemente te digo que me caes muy bien Pero ahora Vete a tomar por culo ¿Y se fue? Oye estoy como muy negro ¿no? Vale perdonadme por el chiste Por aquí tenéis los mejores vídeos de mi canal Según vosotros os habéis votado Y por aquí tenéis el vídeo de ayer Y ahora me mosí Mejor me voy a hacer chistes a mi casa Técnicamente estoy en mi casa Pero bueno ya 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 me voy Técnicamente estoy en mi casa